3 a 2, la pizarra favorece al equipo azul. A continuación, José Carlos Herrera, el mexicano de San Antonio, contra el Tarzán de Barranquitas, el borico Elías tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! José Carlos contra Elías. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos. Escriba señora, escriba señor, escriba familia. Este servidor leyéndolos. Es una maravilla compartir con ustedes. Y si lo hacen con el hashtag ExatronEEUU, se los voy a agradecer aún más. ¡Buena! ¿Qué equipo se va a llevar la victoria y la llamada familiar? Por supuesto, con la Villa Exatron el día de hoy. ¡Eso, Tor! ¡Ya! ¡De ahí, de ahí, de ahí! ¡Esa es! Es difícil la respuesta. ¡Eso, muy bien! El nivel es alto. ¡Bien, bien, bien! ¡Paso, dar! ¡Bien! ¡Eso, perfecto! Hemos tenido grandes batallas. ¡Eso, perfecto! ¡Paso, largo, largo, largo! ¡Ya! Hoy nos vinimos a la playa. ¡No tienes, ya sabes! ¡Qué maravilla para la batalla! ¡Tranquilo, con paciencia! Ustedes disfrutando del panorama. También este servidor, ellos concentrados. ¡Se le cayó un beso! ¡Aquiencia! ¡No sabes! ¡Ahí, ahí, ahí voy ajustando! ¡Arrancó con todo el Tarzán! ¡Ya colocó la primera, pero la primera se había caído. ¡Sube, sube, sin miedo! En su primer intento a la arena le pidieron calma. ¡Mano, mano! También le piden calma a José Carlos Herrera en este momento que está buscando colocar el primer esférico. Pero, por favor, ¿cómo celebra cada esférico el equipo azul? ¡Venga, JC! ¡Ya lo tienes! ¡Tranquilito! Y también es cierto que el equipo azul está buscando meter en una racha positiva, empujarlo, contagiarlo. Elías tirado el Tarzán Boricua, que no ha tenido buenas jornadas en los últimos días. ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! José Carlos, más constante. ¡Tranquilo, JC! En su accionar en la competencia, en las últimas jornadas, lleva cuatro a José Carlos. Le faltan dos. A Elías tirado. ¡Baja, baja, tranquilito! Increíble los dos. José Carlos le queda uno. Ya lo coloca, están iguales. Pero más cerca del orificio está José Carlos Herrera. ¡Ya lo coloca! Va a la segunda etapa. Falla. Están iguales. Falla, José Carlos. Vamos a obtener un buen final. José Carlos coloca el primero. Elías tiene que sacar y levantar, enderezar el remo. José Carlos por la victoria, José Carlos Herrera, el mexicano de San Antonio, Texas. Esa celebración es para el Maza Rodríguez. ¡Pasa, participación! José Carlos que le envía un saludo a su compañero al cual eliminó el domingo pasado. J.C., empatando el marcador en un buen momento para que no se despeguen los azules. ¿Quién de tu familia o algún amigo que tengas en casa te podría dar en este momento las palabras necesarias? Tú, siendo atleta olímpico, uno siempre necesita, o bueno, cualquier persona, siempre necesitamos esas palabras, ¿no? Bueno, de entrada, pues mi papá y mi mamá, siempre que he venido a Exatlón, que ya es la segunda vez, bueno, la tercera, porque fin era el torneo de temporadas, previo a venir me daban unas palabras que me duraban todo el tiempo hasta que tenía la otra vez el contacto con ellos. ¡Guau! Entonces, ahorita hay que renovarlas. Si se da ese premio, que estamos peleando muy duro el equipo rojo para estar en esa villa y tener ese premio de comunicación, pues eso es lo primero que le voy a pedir. A ver, mamá, papá, echarme esas palabras, necesito recargar gasolina. ¿Cuáles son las palabras que te dijeron, pues antes de venir a esta, a este All Star? Pues mira, a mí siempre me han dicho que me divierta, que lo disfrute, ellos saben de las habilidades que tengo, entonces, pues nunca me han metido a presión, simple y sencillamente me dan palabras de aliento, me recuerdan quién soy, que eso muchas veces nos olvida a todos, se nos olvida quiénes somos, qué podemos lograr y qué capacidades tenemos. Entonces, yo creo que mi mamá y mi papá me van a decir algo por ese estilo, me van a recordar quién soy y órale, mi hijito, dale para adelante que para atrás ni para agarrar vuelo. Perfecto, pues muchísimas felicidades por ese puntito y éxito para lo que sigue. Familia Exatlón, el marcador está 3 a 3 hasta el momento, les recuerdo que hoy los atletas están peleando por la Villa Exatlón y también una llamada telefónica. ¡Gracias!